La reina Isabel II tristemente perdió la vida el pasado 8 de septiembre y aún con los sentimientos a flor de piel y sin llevarse a cabo todavía la ceremonia de despedida de la monarca, el príncipe Harry está cumpliendo 38 años de edad, justo en las mismas fechas en las que él perdió a su madre. Recordemos que hace 25 años el príncipe Harry y su hermano William estaban perdiendo a su propia madre, la princesa de Diana, en un muy fuerte incidente automovilístico, el 31 de agosto de 1997, pocos días antes de que él cumpliera 13 años de edad, por lo que ahora al perder a su abuela, seguramente esa sensación regresó. Esta es la primera vez en aproximadamente dos años que Harry no pasa su cumpleaños en el Reino Unido con toda su familia, pues recordemos que él y Meghan Markle renunciaron a la realeza y a sus títulos hace dos años, se mudaron a los Estados Unidos, donde también quedaron varados en medio de toda la situación sanitaria actual. En medio de los protocolos y actividades por la pérdida de su abuela, la reina Isabel II, aún se ignora cómo pasará el príncipe Harry este cumpleaños número 38, aunque después de haber trasladado el féretro de su abuela a Westminster Hall, donde permanecerá hasta el 19 de septiembre, se dice que tanto el hijo menor del rey Carlos III, así como el resto de su familia, tendrán el día privado. Lo que todavía no se sabe es si sus hijos, Lilibet y Archie, viajaron al Reino Unido para reunirse con sus padres y acompañar a Harry durante este cumpleaños, pues recordemos que los duques de sus ex estaban en Europa realizando una gira, mientras sus hijos se quedaron en Norteamérica. Aunque la tensión entre el príncipe Harry y su familia parece que sí está disminuyendo, y poco a poco con el sentimiento de pérdida de su abuela, las relaciones están mejorando. Todavía no se sabe si ya se reconciliaron o si solamente están cumpliendo con protocolos reales. Y es que el fin de semana pasado pudimos ver a los denominados cuatro fantásticos, el príncipe William, Kate Middleton, el príncipe Harry y Meghan Markle, caminaron juntos a las afueras del palacio de Buckingham para saludar a cientos de simpatizantes que estaban a las afueras del palacio. Los conocidos cuatro fantásticos aprovecharon para ver las muestras de cariño que el público le dejó a Isabel II, mediante flores, muñecos, cartas, fotos y demás que dejaron a la entrada de este inmueble. Lo que también ha generado mucha polémica en estos días es que en varias fotografías podemos ver como Kate Middleton se le nota en los ojos esa enorme tristeza por haber perdido a Isabel II, mientras que a Meghan Markle la podemos ver demasiado normal. Ella incluso en las fotografías sale sonriendo, pero no se le ven los ojos llorosos como a Meghan. Algunas personas han hecho énfasis en que esto se debe a la muy buena y excelente relación que tenía Kate con Isabel II, mientras que esto jamás sucedió y mucho menos después de la entrevista que Meghan y Harry tuvieron con Oprah con la reina Isabel II. De hecho, cuando se dio a conocer la noticia de la pérdida de la monarca, varios medios de comunicación publicaron fotografías donde podemos ver a Harry no triste, sino sentido con toda su familia y justamente dicen que esto se debe a la relación que tiene la familia real con su actual esposa Meghan Markle. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.